¿Qué es el proyecto de la vacunación? De la pubertad o en el inicio de la vida, como en la adolescencia, como también en la edad mayor. Cuando ya nos hacemos mayores también tenemos que vacunarnos. Entonces es claro que eso solo se puede conseguir de forma colaborativa entre todas las instituciones, asociaciones y entes interesados en el tema.